Buenas tardes, estoy encantado de estar aquí y le quiero agradecer a Guillermo Álvarez y al comité organizador de esta reunión la oportunidad de estar aquí y de comentar algunos aspectos relacionados con psicobióticos y salud mental. Bien, estos serán un poco los aspectos que voy a tratar en mi presentación. Algunos de ellos ya los ha comentado la doctora de la fuente, pero intentaré hacer énfasis en aquellos aspectos que más se relacionan con lo que voy a comentar a continuación. Y sobre todo voy a centrarme en estudios que vinculan la microbiota y la enfermedad mental y por lo tanto, sobre todo, dentro del amplio panorama de estudios que existe, pues me centraré en estudios hechos en humanos y sobre todo, como veremos luego también, en muestras clínicas, con la idea de hacer un balance entre lo que se conoce, pero también en lo mucho que se desconoce y de ahí el interés que tiene este campo tan apasionante. Bien, por supuesto ya se ha comentado ampliamente cómo la microbiota está presente, cómo la microbiota es tremendamente variada y también cómo esta variabilidad, bueno, es a lo largo del tubo digestivo, con distintas especies en distintas zonas del tracto digestivo, pero también, como ya ha señalado la doctora de la fuente, cómo el modo de parto, la edad, el sexo, la genética, el estrés, el medio ambiente, la geografía, la dieta, la actividad física, el consumo de alcohol o de otros tóxicos, las enfermedades, los medicamentos, contribuyen al desarrollo y al mantenimiento de la microbiota. Quiero hacer énfasis en este tema porque, como veremos luego, uno de los aspectos clave que surgen los estudios es cómo controlar una variabilidad tan amplia. Incluso, como veremos luego, por ejemplo, si hacemos un estudio con probióticos y depresión, claro, nos estamos encontrando con sujetos que, aunque tengan un cuadro clínico de depresión, pero van a poder tener una gran variabilidad en todos estos aspectos que, a su vez, influyen en la microbiota y, por lo tanto, en el resultado que podemos atribuir al tratamiento que estamos empleando. O sea que tenemos que tener en cuenta este hecho que estamos tratando la complejidad. Eso a los psiquiatras no nos asusta porque nosotros siempre hemos tratado la complejidad, pero ahora nos enfrentamos con otro campo también muy complejo, con lo cual sumamos dos aspectos y es importante ver cómo hacemos luz de todo esto. Bien, esto ya se ha comentado también, cómo hay una generación de, bueno, no solamente los relacionados con la digestión, sino con facilitar toda una serie de elementos que facilitan esta comunicación cerebro-intestino y en la cual señalo que los estudios preclínicos y clínicos sugieren que hay una gran cantidad de problemas de salud en los cuales la microbiota puede influir y en los cuales también hay aspectos emocionales que son tremendamente importantes. Y entre ellos las enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Lógicamente ya se han hecho algunos comentarios sobre el Parkinson. De hecho, Parkinson y Alzheimer son unas áreas interesantísimas en este sentido, pero yo me voy a focalizar más en las enfermedades propiamente psiquiátricas. ¿Cuáles son los mecanismos fundamentales en los cuales se produce esta comunicación con el cerebro? Bueno, hemos hablado ya de la activación del nervio vago. En psiquiatría hay una tradición de tratamientos en este sentido y de hecho se han desarrollado en tiempos. La estimulación del nervio vago como forma de controlar cuadros de depresión resistente. También hay en psiquiatría muchos estudios relacionados con la influencia de la alimentación. Y de nuevo hay un elemento común, la producción de moléculas como los ácidos grasos de cadena corta, que modifican la permeabilidad del epitelio y que a su vez modulan otros sistemas. Un aspecto muy importante es la producción de neurotransmisores como serotonina, dopamina. Y hago hincapié en este aspecto porque las teorías fisiopatogénicas de la enfermedad mental, sobre todo las de tipo afectivo, pero también la esquizofrenia o el trastorno bipolar, tienen mucho que ver con el desequilibrio de neurotransmisores. Y por lo tanto, el aspecto de la modulación inmunitaria. Y por supuesto, la activación del eje hipotálamo hipofisario. Es decir, sabemos desde hace mucho tiempo que el estrés, sobre todo el estrés crónico, es un elemento fundamental en la aparición de trastornos mentales. Sobre todo, ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, trastornos de adaptación. Y por lo tanto, esa activación inapropiada y prolongada en el tiempo del eje, que a su vez está relacionada, como ya hemos visto, con la microbiota, pues puede también tener un papel importante en esto. En este tipo de problemas. Con lo cual, bueno, vemos claramente, ¿no? Como esto que hablaba de la complejidad, ¿eh? Esta es claramente presente. Y el desafío es un poco cómo podemos manejar esa complejidad para obtener resultados clínicos relevantes. Por ejemplo, lo que os comentaba, no voy a desarrollar estos temas del nervio vago, etc. Pero, por ejemplo, este tema sí me interesa. O sea, que realmente, por ejemplo, la serotonina, está claramente la serotonina, la dopamina, la norepinefina, están ampliamente implicadas en una serie de problemas, ¿no? Sobre todo, ansiedad y depresión. La dopamina está sobre todo implicado, ¿no? En problemas como la esquizofrenia. Y las alteraciones del GABA están implicadas, sobre todo, también en trastornos de ansiedad. De hecho, ¿no? Por ejemplo, sustancias como las benzodiazepinas, que empleamos habitualmente en el tratamiento de los síntomas de ansiedad, ejercen su función a través del sistema GABA-er. Bien, he comentado que hay una amplísima bibliografía de preclínica. Y esta diapositiva, que está basada en esta revisión de unas autoras españolas, pues nos permite resumir el estado de esa bibliografía. Por ejemplo, ¿qué se ha observado en las cepas de ratones libres de gérmenes? Bueno, se observa deterioro en la conducta social, cambios en la neurotransmisión en múltiples áreas cerebrales, deterioro en la neurogénesis y en la funcionalidad del sistema límbico, que a su vez está totalmente conectado con todo el control emocional y, por supuesto, las enfermedades mentales, hipermielinización de corteza prefrontal, también muy relevante en toda la patología psiquiátrica, deterioro de la función microguial, que se repara con los ácidos grasos de cadena corta, o también algunos de los experimentos que ha comentado, como, por ejemplo, el trasplante fecal de humanos afectados reproducen los síntomas en cepas de ratones libres de gérmenes. Y también otro elemento importante que se desprende de estos estudios preclínicos es cómo la microbiota regula los niveles cerebrales de BDNF, oxitocina y vasopresina, o cómo la administración de prebióticos o probióticos modifica la conducta en modelos animales de estrés, de ansiedad, de depresión y de psicosis. Este hecho, esta capacidad de ciertos probióticos y prebióticos de modular los modelos animales de patología mental, pues llevó a Dinán, este autor, en 2013, a elaborar este concepto de psicobióticos, conjunto de probióticos y prebióticos que, ingeridos en las cantidades adecuadas, tienen un efecto favorable sobre la salud mental, a través de la regulación de ejes neuroimunis y neuroendocrinos y produciendo una modulación de la respuesta emocional, memoria, aprendizaje y comportamiento. Con lo cual, se abre un amplio panorama de intervención en las funciones y enfermedades del sistema nervioso hasta tal punto que estos autores, Bermúdez-Zumarán, proponen que esta relación entre el ser humano y su flora o su microbiota, no solamente la intestinal, sino todo el conjunto de la microbiota, sería un conjunto de relaciones que se podrían definir más como un comensalismo que como una simbiosis, en el sentido de que realmente el ser humano necesita más a estas cepas que al revés, que viceversa. Bien, vamos a ir viendo entonces cómo los estudios van confirmando o no un poco estas hipótesis. Bien, uno de los áreas de trabajo más importantes ha sido la relación entre estrés y microbioma. Y efectivamente, los estudios en animales sugieren que distintos tipos de estrés psicológico pueden afectar la composición de la microbiota. Y además, también hay un número creciente de trabajos que sugieren que la microbiota puede estar involucrada en la regulación de comportamientos relevantes para los trastornos relacionados con el estrés. Cuando nos trasladamos a humanos, estos son algunos trabajos longitudinales que exámenes que examinan el efecto de estresores importantes en la microbiota y en sus metabolitos. Hay, por ejemplo, estudios realizados en estudiantes durante los exámenes, antes y después de los exámenes. Y también, de forma muy interesante, hay una larga serie de trabajos que se han llevado a cabo en el ejército, en militares. Como este, por ejemplo, que cito aquí, sobre soldados noruegos a los que se estudia la microbiota antes y después de cuatro días de entrenamiento en áreas árticas. Es muy interesante, este es el trabajo que resumen estos trabajos, porque, claro, los militares son de alguna forma un target muy bueno, una muestra muy buena, en el sentido de que son sujetos de la misma edad, sujetos de parecidas condiciones físicas, sujetos que han tenido que superar una serie de exámenes para poder acceder también de tipo físico y psíquico y que también están sometidos a estresantes comunes, a factores estresantes comunes, con la misma dieta. Y, de hecho, este autor que he comentado antes revisa cómo, por ejemplo, el ejercicio físico, la exposición al frío o al calor, la deprivación de sueño, el uso de antibióticos, la exposición a altas altitudes, estrés de tipo auditivo, etcétera, modifican la situación de la microbiota en los soldados. Y concluye que, efectivamente, estos sujetos que pueden ser sometidos a una amplia variedad de factores estresantes, de hecho, producen cambios en su microbiota. Y así como hay una serie de factores que tienen efectos negativos, pues hay otros, por ejemplo, una dieta saludable, el frío y la actividad física que producen, por el contrario, efectos favorables en el desarrollo de la microbiota. En esta relación de trabajos, efectivamente, que recogía este autor, podemos encontrar trabajos en un sentido y en otro. Este, por ejemplo, es un estudio en el que, basándose en la experiencia en ratones, en que esta cepa, la tovacillus ragnosus, puede producir cambios, puede reducir el estrés y la liberación de corticosterona en ratones, se estudia en un estudio de ocho semanas, controlado con placebo, y se encuentra una ausencia de efectos de esta cepa. Bien, este hecho que podemos encontrar en muchos trabajos pone de relieve un poco las dificultades para trasladar la investigación sobre microbiota de animales a humanos. Y ahí nos encontramos con muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la gran distancia evolutiva que existe entre los animales de experimentación habituales y el humano. Otros, por ejemplo, en ese sentido de la experimentación quizás con monos, podría solucionar este problema, aunque tiene otros que ya sabemos. Por ejemplo, otro problema es la falta de equivalencia de los modelos animales a las condiciones en humanos. Por ejemplo, no hay un modelo equivalente en humanos a los modelos libres de gérmenes. O los modelos animales de estrés y depresión y ansiedad son aproximaciones a la patología en humanos, pero no son exactamente lo mismo. También hay diferencias entre el microbioma salvaje animal y el humano. La dieta animal es muy diferente a la humana. Hay dificultad para medir la composición del microbioma en humanos. Y luego, esta variabilidad que hemos comentado antes sobre ciclo vital, dieta, etcétera, etcétera, que hacen que el microbioma en humanos sea distinto. Y también el hecho de esta escasez de estudios en humanos y con muestras todavía muy pequeñas. De hecho, por ejemplo, este autor, William Hanage, se preguntaba en este comentario publicado en Nature en 2014, una serie de preguntas que deberíamos todavía poder responder. Los experimentos que hacemos detectan diferencias relevantes. Estamos hablando de relaciones causales o solamente de correlaciones. ¿Qué podemos decir de los mecanismos? Un resultado de experimentación es trasladable a la realidad clínica. Es decir, yo puedo encontrar en la práctica en un experimento una disminución de una puntuación en la escala de depresión, pero eso significa que en el paciente en la clínica voy a encontrar una disminución del cuadro clínico y también el hecho de que unos resultados pueden explicarse de muchas maneras y ahí es donde surge el problema este de la variabilidad que ya comenté. Bien, ¿qué grandes áreas cuando analizamos la relación entre microbio y enfermedad mental? Desde mi punto de vista, ¿qué grandes áreas de interés tenemos? Bien, por una parte, la relación entre manifestaciones psicopatológicas, ya sea síndromes o síntomas, y la microbiota. Hay que tener en cuenta que en psiquiatría hablamos en general de entidades sindrómicas, es decir, la depresión tiene como un rasgo fundamental la presencia de tristeza, de ánimo triste, pero ese es solamente un síntoma dentro del conjunto de la depresión. Y nos podemos preguntar si la relación con la microbiota es del conjunto del síndrome o solamente de algunos de sus aspectos, por ejemplo, la presencia de tristeza, o por ejemplo, la presencia de apatía, o por ejemplo, la presencia de anedonia, que es como llamamos a la falta de capacidad de experimentar ilusión ante circunstancias que a uno le ilusionaban y que las personas con depresión pierden de forma característica. Entonces, la relación es a nivel de síndrome o a nivel de síntoma. Podríamos decir lo mismo, por ejemplo, en el caso de la psicosis. La relación es con las alucinaciones, con las ideas delirantes o con el conjunto de las manifestaciones psicóticas, en la esquizofrenia, por ejemplo, que son mucho más variadas. Ese sería un gran tema de estudio. Otro es la salud general de las personas con enfermedad mental, en la cual vemos, asociado, por ejemplo, las personas con esquizofrenia tienen una mortalidad aproximadamente superior a la población sana, de forma que las personas con esquizofrenia viven de media 10 años menos que la población general. Entonces, ¿qué influye en eso? Bueno, una de las evidencias que tenemos en este momento es la aparición de síndrome metabólico, es decir, aumento de peso, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, hiperlipidemia. Bueno, de forma que ese conjunto de aspectos, a través de estos ejes que hemos comentado, neuroendocrinos, podía estar relacionado también con la microbiota y podía jugar un papel importante en la regulación de esa calidad de vida de las personas con enfermedad mental. Y luego está el grave problema de la comorbilidad que ya se ha comentado, es decir, en todos aspectos como intestino irritable, enfermedad inflamatoria, estetina, siempre se ha referido que estas personas tenían una gran cantidad de síntomas psiquiátricos, ansiedad, depresión, etcétera. ¿Qué relación como la microbiota media estos aspectos? Bien, dentro de estas tres áreas evidentemente me voy a centrar en la primera. Bueno, este es un metaanálisis muy interesante que recoge todos los estudios realizados en humanos hasta el año 2019 y en el que, bueno, vemos que ya hay un número de estudios importante en una serie de patologías, aunque vemos que hay dos que destacan. Uno, el autismo que va a tratar Guillermo en la presentación que viene a continuación y otro área muy importante es la que tiene que ver con la ansiedad y la depresión, aunque por ejemplo vemos que en el trastorno por déficit de atención y hiperactividad también hay ya resultados interesantes y en otros como esquizofrenia, trastorno bipolar, anorexia nerviosa, etcétera, etcétera. Aquí ya realmente se van desarrollando estudios en áreas muy interesantes. Hablando de trastornos del neurodesarrollo, esta es la clasificación que nos ofrece el DSM-5, la clasificación americana de enfermedad mental de la Asociación Psiquiátrica americana y vemos aquí encontramos dos patologías que han sido ya muy estudiadas, los trastornos del espectro de autismo y también el trastorno por déficit de atención y hiperactividad genera un gran interés. Bien, el autismo lo voy a pasar porque se va a controlar a continuación y en cuanto al TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es una patología realmente interesante. ¿Por qué? Porque es una patología que hemos visto crecer delante de nuestros ojos. Yo tengo ahora 60 años. Cuando yo hice la residencia en psiquiatría en los años 80, este era un trastorno desconocido. O sea, es que no existía realmente. Y los casos que existían eran muy escasos, muy graves y asociados normalmente a problemas de tipo neurológico, lo que se llamaba entonces disfunción cerebral mínima. Bueno, y de hecho, y de ahora hemos pasado a una situación prácticamente epidémica en este tipo de problemas. ¿Qué ha pasado? Bueno, y hay teorías de mucho tipo, pero evidentemente una de las cosas que también ha pasado ha sido una modificación tremenda de estilos de vida y de dieta en los últimos años. Bueno, y de hecho, pues esto ha generado toda una serie de estudios de forma que aspectos como factores de riesgo perinatal, el tipo de parto, el tipo de alimentación, la lactancia materna o no, la salud materna, factores estresantes de la vida temprana, pues podrían influir en la aparición del TDAH. Y entre ellos también la microbiota que en individuos genéticamente susceptibles podía favorecer la aparición de este trastorno. Bien, el TDAH actualmente está catalogado como un trastorno, un retraso de maduración, es un trastorno en el neurodesarrollo, esta serie compara sujetos sanos en desarrollo cortical y también con un componente hereditario muy alto, fijaos, superior, por ejemplo, a problemas como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la depresión mayor o el autismo. Pero aún así, la explicación genética de los trastornos es relativamente baja, lo que habla a favor de los factores ambientales. Bien, ¿qué trabajos hay en este sentido? Bueno, hay, por ejemplo, este estudio en el cual lo que se hizo fue valorar las variaciones en la microbiota entre sujetos con TDAH y sanos y en los que, aunque ya sabemos que estos estudios son difíciles de ver, pero bueno, lo que nos viene a decir es que aspectos, por ejemplo, como la dieta es positiva, el control dietético, una dieta restrictiva, por ejemplo, la eliminación de colorantes en la dieta o, por ejemplo, el neurofeedback puede ser positivo, mientras que hay otro tipo de interrogaciones, como el entrenamiento cognitivo, por ejemplo, o la suplementación con ácidos grasos, pues tienen un efecto muy corto. También hay trabajos en TDAH, como hemos comentado antes, sobre la colonización en ratones, en este caso, libres de gérmenes de humanos con TDAH, con trasplante fecal, en los cuales se reproducen parte de los síntomas del TDAH, es decir, no hay hiperactivación motora, por ejemplo, pero sí hay aparición de síntomas de ansiedad y también de una disminución de la conectividad funcional entre la corteza motora y la corteza visual, o sea, que son también trastornos similares a los que vemos en humanos. Estos datos pues llevaron a este autor Parti a hacer en el año 2015 un estudio en el cual se hizo un seguimiento a lo largo de 13 años entre niños a los que se le había administrado un suplemento con probióticos y otros a los que no se les dio este suplemento para ver con qué frecuencia aparecían o no trastornos del neurodesarrollo y en el cual se evidenciaba cómo efectivamente aquí vemos la probabilidad 0,008 cómo se veía cómo esta suplementación probiótica estaba mucho más presente en los sujetos libres o sea los sujetos que recibieron esta suplementación desarrollaban en una frecuencia significativamente menor trastornos del neurodesarrollo TDAH y trastornos del espectro autista lo cual por supuesto parece un hallazgo muy interesante pero curiosamente cuando vemos otras características que podrían explicar estas diferencias nos encontramos que las personas que desarrollaron los trastornos eran sobre todo varones lo cual coincide con la práctica clínica pero por ejemplo el nacimiento a través de vía vaginal o cesárea no influía la alimentación a través de leche materna tampoco influía el tratamiento con antibióticos durante los primeros seis meses de vida no influía es decir que realmente la hipótesis se confirma parcialmente porque hay otros aspectos esto nos habla de lo que conocemos pero también de lo mucho que todavía no conocemos bien bien sí que también este es otro estudio más reciente del 2018 en el cual se ve bueno pues que hay una menor diversidad en el microbioma en sujetos con TDAH y estaríamos un poco a la espera de ensayos más de tipo clínico que todavía se carecen en este campo bueno vamos a otro otro área este es un vamos al campo de los trastornos afectivos y de la esquizofrenia este es un trabajo un metanálisis en el cual se hace una revisión sistemática sobre cambios en la microbiota en pacientes con trastornos psicóticos y afectivos y bueno primero se ponen bueno vemos aquí que en total son 17 artículos con unas muestras interesantes 144 pacientes 622 controles sanos y se observa este problema de la metodología que ya habíamos comentado por ejemplo aspectos como el tamaño de la muestra son tremendamente variables en los estudios problemas en los métodos de extracción de las muestras fecales análisis de las muestras los estudios estadísticos y luego también toda esta variabilidad no controlada índice de masa corporal dieta tabaco alcohol uso o no de antibióticos uso o no de psicofármacos a pesar de ello se encuentran diferencias por ejemplo el aumento a nivel de filum de atinobacterias y disminución de firmicutes a nivel de familia disminución de lanos piráceas y aumento disminución perdón de facelobacterias a nivel de género o sea que son en cualquier caso hallazgos preliminares que no pueden establecerse casualidad y que en cualquier caso apuntan a una vinculación a través del sistema inmunológico bueno estos son los pocos trabajos que hay en esquizofrenia son dos estudios realizados sobre la misma muestra en uno de ellos se estudia el efecto de la suplementación con probióticos sobre la acción inmunomodulatoria y se observa como efectivamente la administración de probióticos produce esta inmunomodulación pero en cambio a nivel clínico en la misma muestra no se observan diferencias evaluadas con la escala PANS que es una escala que se utiliza mucho en psiquiatría que valora la presencia de síntomas positivos y negativos en la esquizofrenia con lo cual los estudios en esquizofrenia están un poco en suspenso por lo que toca ansiedad esta es una revisión también bastante reciente es del año 19 del año pasado en la cual ya se incluyen 21 estudios con buena calidad de los trabajos y en los cuales observamos unos resultados interesantes en total 11 de los 21 estudios muestran que la regulación de la microbiota intestinal puede mejorar los síntomas de ansiedad mientras que 10 estudios no encuentran efectos de ellos curiosamente 14 estudios efectuados con probióticos de ellos solamente hay un 36% de los estudios muestran eficacia en cambio con los estudios no con probióticos es decir con probióticos muestran eficacia mucho mayor hay que señalar que esta revisión no es una revisión meta analítica sino que es una revisión que simplemente suma estudios con resultados positivos o negativos es decir no es un estudio muy potente desde el punto de vista metodológico y de hecho ha sido refutado como otros estudios como vamos a ver este por ejemplo es también del año pasado es un estudio en el que se mide resultados en depresión y ansiedad y este sí que es un estudio mucho más potente porque mide tamaño del efecto es un estudio de metanálisis y los resultados aquí ya hay un número más importante de estudios son 34 estudios aceptados con buena calidad y muestran con muestras clínicas pero también muestras no clínicas y los resultados no encontraron diferencias entre prebióticos y placebo para la depresión o la ansiedad mientras que los probióticos sí que produjeron efectos pequeños pero significativos tanto para la depresión como para la ansiedad este tema es interesante se apreció un efecto superior en las muestras clínicas de manera que la escasez de estas solamente dos estudios tenían muestras clínicas afecta a la intensidad del efecto por lo tanto hay un respaldo general para los efectos antidepresivos y ansiolíticos de los probióticos pero todavía pendiente un poco de una confirmación y ya es mi última diapositiva este es otro metaanálisis que ya solamente se centra en muestras clínicas vemos que había esta diferencia las muestras clínicas dan más diferencia y es un estudio en que solamente se incluyen tres estudios solo tres porque son los únicos tres estudios randomizados aleatorizados controlados con placebo y en ellos vemos una situación muy curiosa cuando sumamos los tres estudios no se encuentra diferencias significativas pero que ocurre uno de los tres estudios este que es el que veis que se escapa es un estudio en el cual los probióticos se administraron como tratamiento único como tratamiento único es decir eran probióticos contra placebo mientras que los otros dos que evidentemente darían un resultado claramente significativo eran estudios en los cuales los pacientes seguían un tratamiento con antidepresivos en el cual se complementaba con la administración de probióticos bien pues con esta diapositiva termino yo creo que el campo está abierto es un campo enormemente esperanzador hay resultados prometedores pero evidentemente hay muchos que no conocemos y me gustaría leer esta frase de este de este autor Hanage que ya he comentado anteriormente que nos dice es tan valioso que comprendamos la enorme importancia de nuestro ambiente y de la microbiota sobre lo que somos nosotros dice que no solamente nos hacen enfermar pero hacen toda una serie importantísima de funciones biológicas sin embargo de esto no se sigue que todo aquello que no sabemos lo podemos atribuir al microbioma porque en ese caso pues estaríamos faltando a un rigor científico que es tremendamente necesario en este campo muchas gracias por su atención gracias 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 gracias